1, 2, 3 Estas son más preciosas para el café, me encantan, qué preciosas que están Y valen 3 euros Mira esta taza del gatito, qué bonita que está Y valen 3 euros Qué botella más chula así de lata, así con estas flores, qué bonita Y valen, a ver si enfoca, valen 9 Mirad este par de trapos, mirad, vienen 4 trapos de microfibra Qué bonitos que están los trapos estos Y valen 4 euros Paños de cocina están también estos, así Vienen así, valen 4 Mirad qué bonito, mirad qué bonito Valen 10 euros, vienen 2 toallas ¿Sí? 10 Qué alfombra más chula de estas así de pelitos, chicas Es que me encantan 12 euros Mira estos trapos, vienen 5 trapos de microfibra Están muy bien Y tienen de precio 2 euros Mirad qué cosa más bonita, 5 trapos de microfibra Mirad de estos dibujitos, qué chulos que están Que me encantan, no sé llevarme yo alguno Y están baratos, 2 euros Chicas, tienen zona de hogar y mirad por 5 euros Qué chulo, vienen 4 trapos y mirad qué chulos son Así con este dibujito, vienen así Me encantan, valen 5 euros Son paños de cocina, así suaves, me encantan Chicas, mirad 6 euros, viene así Viene así cerradito con una cremallera Y se convierte así en un saquito Saco de tierra para guardar cosas No sé, ropa o lo que sea, 6 euros Qué cesta es más chula, así para el baño Para, no sé, para poner accesorios O lo que sea, me encanta esta cesta Vale 4 Chicas, mirad que me encanta esto que estoy viendo Esta lamparita y viene así Lleva pila, funciona con pila Es preciosa y vale 4 euros Chicas, mirad qué cosa más preciosa estoy viendo De Bud Lightyear de Toy Story 4 Chicas, me encanta Cuando lo he visto me he enamorado Es una bola de estas de Una bola de nieve, mirad Mirad qué chula Mirad qué chula que me encanta De Bud Lightyear Y tiene de precio Me he enamorado 9 euros Chicas, qué cosa más preciosa me estoy encontrando esta tarde aquí Mirad, 20 luces Mirad, de Toy Story, me encanta Y mirad, vale 3,5 Chicas, estos cerditos Qué chulos están para apoyar el cuello Esto me encantan a mí Estos cojicitos para apoyar el cuello Vale 8 Mirad qué cojines más chulos Así como brillantes de este color Que me encanta Son bastante grandes Y valen 12 Chicas, qué cojines más grandes me encuentro Son súper gigantescos Viene uno Y valen 12 Chicas, ya están poniendo mante Mirad, una mante extra larga 18 euros Súper extra larga Qué calientita que es 18 Mirad, chicas Una colcha vale 20 euros Una colcha para la cama Así como un edredón Abrilito 20 20